Eeeh, ¿y qué? No va a ocurrir, ¿verdad? Porque tenemos un buen resultado de la ida, uno, dos, fuera de casa Es un buen resultado, y ahora en casa Pues solo tenemos que Rematar, eeeh, la eliminatoria ¿No? Oferta retirada de Brasil Sí, oferta retirada de Brasil ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dijisteis alguno Que cogiese a Brasil, pero yo creo Que la idea esta de pillar, eeeh Eeeh La oferta de seleccionador nacional es lo mejor ¿Vale? Recibirás una oferta Por entrenar en tu selección, tras el comienzo de la temporada La próxima vez que accedas a carrera Eeeh, no canjees la oferta Si ya eres el técnico de una selección No soy técnico de ninguna selección Así que, ya está, le vamos a dar ¿Por qué va el mensaje para arriba, tío? Si lo puedes leer entero ¿Por qué va el mensaje hacia arriba? En serio, me Me molesta muchísimo, eh Lo digo en serio, me molesta muchísimo Bueno, canjeamos artículo Este artículo ya es tuyo, perfecto Y Y, 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 y Supongo que tendremos que esperar Dice por ahí España República de China Bueno, vamos a esperar Supongo que la próxima vez que avance Tendremos la oferta de la selección española Partido contra el Manchester United Cross está fuera, pero Bale llega Tocadillo, pero llega Bale va a jugar, vale Es que hay mucha diferencia entre Bale y Pulisic, tío Así que vamos a poner a Bale Vamos a jugar con nuestro mejor once posible Eh, a falta de Cross Que sigue lesionado Y ya está, vamos allá Real Madrid-Manchester United A por la victoria A por la victoria Nos vale el empate Nos vale la victoria, evidentemente Lo único que no nos vale es perder Por dos goles El 0-1 también nos vale Aunque no es el objetivo Marca, Cristiano Empata a Valencia Vale Vale, marca Dolberg Oye Completamente inesperado ese gol de Dolberg Que ha entrado por Bale Y con este 2-1 Ya está Con este 2-1 Despedimos a United Uno de los grandes favoritos Para ganar la Champions Pues ahí está Nos quitamos a United de en medio Y ojo el City Que ha podido ser eliminado por el Red Bull Leipzig No sé cómo quedó el partido de ida Pero un 2-2 ahí Un doble de Agüero Otro de Timo Werner Ojo que el Leipzig Se ha podido cargar al City Yo no sé No sé cómo quedó el otro partido No sé cómo quedó el otro partido Pero ese 2-2 Beneficia al Red Bull Leipzig Copa La final de Copa Va a ser un Barça Atlético Vale Bueno A mí me eliminó el Levante A mí me eliminó el Levante ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos La Champions Y efectivamente el Red Bull Leipzig Se carga del City El Red Bull Leipzig Joder, ya he visto a mi rival Vale, vamos a ir poco a poco El Chelsea se ha cargado a la Juve Ojo Una de las favoritas también fuera El Nápoles se ha cargado a Sevilla El Atlético al Liverpool El Torre Han a la Roma El Barça al Oporto Y el Bayern de Múnich Al Mónaco Y nuestro rival Lo estáis viendo ahí ya Es el Bayern de Múnich Creo que por Por como está puesto ahí Que tenemos la vuelta en casa Creo por como está puesto eso ahí Que tenemos la vuelta en casa Bueno, aquí tenemos ya La oferta de España Vamos a aceptarla Yo no sé si ha llegado Supongo que ha llegado Por lo que he canjeado Vamos a Vamos a suponer que sí Bueno, en fin Ya somos seleccionadores Españoles Y vamos a tener La Eurocopa Iba a decir No, no es la Eurocopa Es el Mundial Con la selección española Bien Bien, vale Esto es algo que yo quería hacer Estaba esperando la oferta de España Y como veía que no ha llegado Pues nada Pues canjeamos Canjeamos eso Que para algo está ¿No? ¿Qué tenemos ahora? ¿Un paro internacional o qué? ¿En serio tenemos un paro? No he podido hacer la convocatoria Y estos son los últimos partidos De prueba antes del Mundial No voy a poder probar nada Vamos a ir al Mundial a ciegas Porque aquí Dime tú que voy a probar Si yo no he hecho la convocatoria Vale Estoy pensando Debería cambiar la formación Debería cambiar la formación Vamos a poner el 4-3-3 Defensivo No, defensivo no El contención Y vamos a ver Que a once ponemos Costa A mí no me gusta Costa Costa no encaja Con el juego de la selección Eso es algo que Que está muy claro Vaya Asensio Va a jugar aquí En la banda izquierda Y el centro del campo Se puede quedar así Si lo veis Cousquet Sí, no me parece mal El centro del campo Después en defensa Alba Carvajal Ramos Pique Está bien Dejea la portería Yo creo que está bien El equipo así Quizá Lucas Vázquez Sí que habría que cambiarlo A Tiago también me gustaría Ponerlo Vamos a poner a Tiago Vamos a quitar a Silva Y quizá nos hace falta Alguien en la banda derecha Quizá poner a Es que a Silva En la banda derecha No lo veo A Silva En la banda derecha No lo veo Quizá a Asensio En la banda derecha Vamos a probar así ¿Vale? Vamos a probar con Asensio En la banda derecha Y ya veremos Ya veremos Qué tal funciona Es que la Esta convocatoria Es un desastre Tío Es que Tenemos dos centrales Suplentes Solo tenemos un lateral Suplente Nos faltaría por aquí Un jugador así como Odrio Zola ¿No? Odrio Zola Nacho Monreal Un jugador así Nos haría falta Tenemos jugadores de banda Demasiados jugadores de banda Tío Tenemos demasiados jugadores de banda Tenemos a Lucas Vázquez Suso Vitolo Y Deulofeu Después tenemos a Cuatro delanteros Tenemos a Costa Morata Aspas Y Lucas Pérez Tres porteros Que eso sí es más normal Pero nos faltan centrocampistas ¿Eh? Así que es verdad Que Silva Y Asensio No son extremos Podrían jugar como centrocampistas Pero Viendo como estamos jugando Yo creo que sobraría Algún extremo Y como Caracoke Por ejemplo Fábregas incluso ¿No? Ya eso es algo Que tenemos que ir viendo Es algo que tenemos que ir viendo De cara al mundial Y esto es malo Realmente Es que Yo esperaba que la oferta De la selección Me llegase antes Si me hubiese llegado antes Habríamos tenido Muchos más partidos Para probar cosas Para probar a otros jugadores Pero vamos con el tiempo justo Y Y nos toca jugar Con lo que tenemos Vamos a decir Vamos a jugar así Este en principio Va a ser el once Para el mundial Si no hay ninguna lesión No ocurre nada raro Este va a ser el once Para el mundial Si acaso Poner a Asensio en la izquierda Y poner a otro en la derecha Pero vaya Estamos viendo que Asensio Asensio yo creo que lo pone Ese portero Y Y juega bien seguro Asensio le da igual La izquierda La derecha El centro La defensa Da igual Asensio es La hostia Vamos a ver Minuto 70 de partida Estamos ganando Egipto Empate a Egipto Por hablar Empate a Egipto Y nada Pues empate contra Egipto Más o menos Ese es el nivel Que nos vamos a encontrar En el mundial Deberíamos Deberíamos ir un poco Más preparados Creo que tenemos ya Los rivales del mundial Los deberíamos tener ya Si si de hecho El sorteo ha sido Ahora en diciembre Y aquí en el modo carrero Estamos ya en marzo Así que Tenemos que tener ya Un rival Bueno un rival no Tres rivales 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 para el mundial Tenemos Si no 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 tenemos rivales Para el mundial Me estamos vacilando Sale aquí La clasificatoria Pero no No sale el mundial Bueno Ya sale el mundial Si esto fuese La vida real Ya sabríamos Los rivales De la fase de grupos Pero como no es La vida real Pues no tenemos ni idea Los ojeadores Pasando Vale Ya lo miraré yo después Y vamos a continuar Venga Que estamos Estoy ahí lento Llevo tiempo Sigue grabando Armando carrera Y estoy un poco Lento tío Tenemos un mensaje Jugador recuperado Tony Cross Bien Lo recuperamos Para el tramo final Perfecto Partido contra la Suiza Vamos a hacer algunos cambios Vamos a probar otros jugadores Podríamos probar a Suso Podríamos probar a Vitolo Cambiar las bandas En el centro Es que en el centro No puedo hacer rotaciones Porque no tengo jugadores Para hacer rotaciones Voy a poner a Diego Costa Y lo que digo No tengo centrocampistas Tío Me falta un Coque Un Fabregas Un Cazorla incluso Tío No sé Me faltan jugadores aquí Javi Martínez Vamos a ponerlo aquí En defensa por Piqué Que está Bastante cansado Y me gustaría cambiar El lateral derecho Voy a poner a Pelicuetas Que Carvajal descanse un poco Ramos Yo diría que va a aguantar Y el resto Se puede quedar así El tema portero Yo creo que es una tontería Cambiarlo o no Vale pues No me ha dado tiempo De preparar el Mundial Como me habría gustado Eso sí Como esta serie va a seguir Pues dentro de dos temporadas Tendremos la Eurocopa Y tendremos más tiempo Evidentemente Para preparar Al equipo Tendremos mucho más tiempo Para preparar el equipo Para probar Distintos jugadores Distintas formaciones Y al final Preparar Una Eurocopa en condiciones Este Mundial Vamos a ir un poco ahí A la locura Porque la próxima convocatoria Va a tener jugadores Que no han Que no han jugado Ningún partido en esta Es un poco raro Es un poco raro Y complicado todo Ha marcado Vitolo Vitolo con ese gol Ya se está ganando un puesto Yo lo dejo ahí caer Vitolo con ese gol Se está ganando un puesto Lo que está claro Es que tienen que salir extremos Hay muchísimos Hay demasiados Asensio es extremo Fijo Y yo creo que Silva también Creo Creo Porque es que Silva Tiene poca velocidad Silva tiene poca velocidad Y aunque en la vida real Funciona bien Aquí igual Pues no Así que habría que Ir pensando en otras Posibilidades En fin Vamos a continuar Con la Liga Con la Champions Con todo Estamos Empatamos a puntos Con el Atlético de Madrid Lo estoy viendo ahí Este se quiere ir A ver Madre mía Hoy Hoy entre que estoy lento Y que están parándome Todo el rato No No pillamos carrerilla Este que te quieres ir Tiene 54 de media Adiós Yo no te voy a echar Pero si te quieres ir Te vas Rosette Madre mía Ahora se va a querer ir Todo el mundo Rosette Vamos a ver Este Este si se quiere ir Se va Y Rosette Que es este Si te quieres ir Te vas Hay algún jugador Para no meterme otra vez aquí Barbier Tiene 63 de media Barbier Aveledo Bello Barbier Aveledo Y Bello Son los únicos Que tienen Que tienen Una buena media Ahora mismo Son los únicos A los que ficharía Que no Que si se quiere ir Que se vaya Adiós Yo no lo voy a subir Al primer equipo Un tío con 54 de media Sinceramente Partido Contra el Villarreal Iba a decir Es las palmas Es las palmas Las palmas Girona Y Champions contra el Bayern Tranquilidad Calma Vamos allá Con titulares Y a por la liga Que estamos empatados Con el Atlético Kroos como está Kovic está Sancionado Kroos está No lo voy a presionar Porque después Este de las palmas Viene un partido Contra Girona No voy a presionar A Kroos No voy a presionar A Kroos ¿Vale? Porque además No A priori No es un partido Complicado Este de las palmas Ahora es cuando Las palmas Me marca tres goles Y me gana el partido Pero es que A priori No es un partido Complicado Marca Villera Muy bien Muy bien Me ha marcado las palmas Con el equipo que tengo Nos vamos a empatar ¿O qué? Sale Kroos Tiene sus primeros minutos Marca Jalilovic El segundo Muy bien Un aplauso Un aplauso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este modo carrera, tío? Que si el Betis Que si el Levante Que si el Deportivo Ahora las palmas Y me pongo Segundo A dos El Valencia Y empatado con el Atlético Que tiene un partido menos Y jugador del mes Jalilovic Tócate los huevos Jugador del mes Jalilovic Pues muy bien Sí Sí Muy bien Muy bien Me habéis dicho 43.000 veces Que entrena Adeli Se me va a olvidar Se me va a olvidar Y seguramente Lleguemos al siguiente entrenamiento Y se me va a volver a olvidar Voy a intentar Voy a intentar acordarme ¿Vale? Voy a intentar acordarme Pero no prometo nada A ver Ha habido una actualización Del filial Vamos a ver si estos jugadores Sirven ahora para algo O siguen sin pagar para nada Y ya está No 54 de media Nada afuera Pasando Partido contra Girona Acabamos de perder Contra las palmas 2 a 0 Jalilovic Jugador del mes A ver He dicho que Jalilovic Parece Jalilovic ¿No? Sí, ¿no? Sí Sí o no Ver jugador Voy a ver jugador Porque no sale nada Sí, Jalilovic Vale Vemos ahí a Cristiano del fondo Con la equipación de Portugal No me preguntéis por qué Y tenemos a Casemiro 86 de media Perfecto Casemiro 86 de media Y partido contra Girona Partido contra Girona A una semana de jugar contra el Bayern Los titulares están bien Y si no están bien Me da igual Van a jugar los titulares No voy a hacer rotaciones Porque hay una semana Hasta el partido de Champions En el que nos jugamos mucho Nos jugamos mucho en ese partido Marca Varane Bien Podría haber puesto ya Kroos Sí Pero viene de lesión Ha jugado antes ya unos minutos Contra las palmas Que vaya entrando poco a poco Con el juego del equipo Primera parte Sin más goles Que ese de Varane Gol de Modric 2 a 0 2 a 0 3 a 0 Gol de Cristiano Y esto hacía falta Hacía falta golear Hacía falta golear Porque veníamos ahí De esa derrota de las palmas Hacía falta golear Y hemos goleado Hay que tener cuidado Con el Valencia Hay que tener Muchísimo cuidado Con el Valencia Que no está jugando Competición europea En Copa ya no está Porque ya solo queda la final Y está en Barcelona Hacía Atlético Cuidado con el Valencia Que solo juega un partido Por semana Y está primero Mucho cuidado Que todavía ganará La Liga del Valencia Oferta por Carvajal Pasando Carvajal no tiene Claus la verdad No, no la tiene Pues nada Adiós Adiós muy buenas He encontrado Cuanto podía No sé qué Pasando Pasando, pasando, pasando Y partido contra el Bayern Y ahora Sí Me he acordado De poner a De Liga Aquí a entrenar Venga De Liga Que tiene 77 de media Y te hace falta Un empujoncito Te hace falta Vale, pues con esto Nos plantamos ya En el partido contra el Bayern Cuartos de final De la Champions En el Allianz Y con sensaciones Dudosas Dudosas Porque hemos perdido Contra las palmas No sé, es verdad Que hemos goleado A Girona en casa Lo poco es que eso sea Un mérito increíble Vamos a poner a Kroos Kroos está ya perfectamente Puede jugar Y va a jugar Y el resto ¿Qué? Ceballos Ya 81 de media Muy bien Ceballos Teo también creo que ha subido Y nada Van subiendo los jugadores Tío Esto es lo que yo quería Los jugadores jóvenes Que vayan subiendo Dolberg también ha subido Casemiro también Es lo que quiero Es lo que quiero Que los jugadores jóvenes Vayan subiendo Los veteranos también van bajando Cristiano ya lleva 92 Empezó con 94 Y bueno Ese es el ciclo De la vida Del fútbol De todo Tenemos un mensaje Tenemos un mensaje Y tenemos Partido contra Bayer Ese mensaje Que es Rueda de prensa No tío De verdad Parad ya con esos mensajes Tío Nadie Nadie usa las ruedas de prensa Tío Son una mierda Si estuviesen bien hechas Si estuviesen bien las cosas Pues la gente Perdería su tiempo En dar ruedas de prensa Pero es que Si no están bien hechas Tío Y te van a poner una noticia Diciendo cualquier tontería En el periódico Pues para qué lo van a usar Me callo Me callo que llega el partido No, no, no No tengo nada más que decir Partido contra Bayer En el Allianz Con James Que está cedido Y está jugando James No hay cláusula del miedo Al parecer Marca Isco 0-1 Bien Marcar Es muy importante Marca el Tottenham al Barça También muy importante Ese gol del Tottenham Porque si se le pueden quitar Al Barça del medio Mejor Vale, de momento ganamos El 0-1 es buen resultado El 0-1 es buen resultado Vale, sí Vale, sí Es buen resultado Es buen resultado El Barça ha ganado El Barça ha ganado Pero el Tottenham Tiene ahí su golito Tiene ahí su golito El Tottenham Y puede molestar El Valencia ha perdido ¿Contra quién ha perdido? Eh, no lo sé Contra el Leganés ¿En serio? En serio El Valencia ha perdido Contra el Leganés Y ha empatado Contra el Español Vale, pues ya El Valencia no es líder Pero sigue ahí, eh No es líder Pero tiene los mismos puntos Que yo Partido contra el Málaga Y después La Champions La vuelta Contra el Bayern Lo tenemos ahí, de hecho Domingo y miércoles Joder Partido tras otro Jugadores ojeados Muy bien, muy bien Muy bien Se han ido los jugadores Es que paso De ponerme ahora mismo A mirar juveniles Sinceramente Estamos jugando con fuego En Liga Pero es que Sinceramente Yo ya lo dije La Champions Para mí es más importante La Champions Y lo que no puedo hacer Es poner a los titulares En los dos partidos Porque se mueren Llegan reventados Al segundo partido Y no me rienden Y el segundo partido Yo lo considero Más importante que el primero Que estamos en una mala situación En Liga Que no estamos primeros Que tenemos que remontar Sí Pero la Champions Yo la veo más importante Así que los suplentes Tienen que responder Contra el Málaga ¿Lo van a hacer? Pues no lo sé Antes hemos perdido Contra los titulares Contra las Palmas Así que Esto es un misterio Lo mismo ganamos Lo mismo nos meten Cuatro goles No se sabe No se sabe Es indeterminado Un momento 0-0 Marca Dolberg Ahí está Joder Empata Adrián González De penalti Y se lesiona Peñaranda Muy bien Muy bien Ha salido Mayoral Por Vallejo Van a por el partido Y tenemos que ir a por el partido ¡Mold! Joder, sí No sé qué he dicho Da igual Gol de Méndez Gol de Méndez Ahí está la cantera La cantera respondiendo Hostia Qué buena, tío ¿Quién eres Méndez? A ver, sí Sé que Vale, me suena el nombre Aquí está Aquí está Méndez, tío 68 de media Un grande Méndez Un grande 1,90, tío 1,90 Media punta Con 18 años Madre mía Qué bestia, ¿no? Joder, qué bestia eres Méndez, tío Y encima ha marcado El gol de la victoria Méndez Eres una máquina, tío Es un crack, eh Méndez es un crack, tío Un like por Méndez, eh Un like por Méndez, eh Se lo merece Se lo merece Vamos a detener la simulación Vale, vamos a detener la simulación Vamos a hacer el entrenamiento ¿Y Méndez más vale que esté entrenando? Sí, ahí está Ahí está, claro que está entrenando ¿Cómo no va a estar entrenando Méndez? Madre mía, de verdad Nos ha salvado, eh Nos ha salvado Empatar contra el Málaga Nos habría dejado muy mal en liga, eh Empatar contra el Málaga Nos habría dejado muy mal en liga Tenemos ahí varios mensajes Serán todos una tontería Rueda de prensa Una recomendación Y para el próximo partido Vamos a ver Alexandro Neuer Que vais a jugar, tío No hace falta que me mandéis el mensajito Equipo titular Más de 20 minutos ya de vídeo Pero hoy he estado lento Vamos a ver este partido Y vamos a ganarlo Partido contra el Bayern Vuelta De los cuartos De final de la Champions Después Después De ganar la ida Nos vale el empate Y evidentemente Nos vale la victoria Marca Hazard Ahí está 1-0 Estamos por delante Estamos haciéndolo muy bien, eh Lo estamos haciendo muy bien en la Champions Empata Lewandowski Un gol del Bayern nos elimina ahora mismo, eh No sé si sois conscientes de eso Marca Lewandowski Vamos a ver Vamos a ver Cristiano Bale Isco No, no, nadie 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Muy bien Muy bien No, nadie No, nadie No, nadie Unos 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 No, nadie Gracias por ver el video.